Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y todavía no me conoces, yo soy Irina y aquí ya hemos empezado la Navidad. Ha empezado el tema de calendario de Adviento y vengo con el segundo calendario de Adviento de Mercadona. Esta vez le toca al de 12 días. Es una cajita así estilo circo, muy muy bonita. Y tenemos que ver si merece la pena viendo lo que lleva dentro. Si quieres saber qué contiene, no te muevas, que empezamos. Bueno, pues como os decía en la intro que vamos a abrir el calendario de 12 días de Mercadona. Este año tiene este aspecto, es una cajita. Yo pensaba que iba a ser de metal, pero no, es una cajita de cartón. Me viene también bastante bien porque puede ser reutilizable y es muy bonita luego si la quieres utilizar para hacer un regalito o para guardar cosas. Así que el formato me gusta. Llevaba un precinto, pero lo quité para enseñarlo en el vídeo de todos los calendarios de Adviento, que si te lo has perdido te lo dejo por aquí. Y aquí abajito en la cajita de info te voy a ir poniendo todos los calendarios que voy subiendo de Mercadona y también te voy a poner los del año pasado para que hoy puedas comprar. Entonces, vamos a empezar. Como os digo, es la cajita de 12 días y tiene un precio de 12 euros. O sea que estamos como en el anterior. A euro el producto. Muy mal se tiene que dar la cosa para que no funcione el calendario. Pero bueno, vamos a ver. Lo destapamos y como os digo, es una cajita de cartón. Lo abrimos y vamos a ver como viene. Vale. Lo abrimos y nos encontramos así. Creo que así lo podéis ver. Esto es simplemente un cartoncito, pero me parece una monada porque las figuritas que viene, el bastón, el caballito, la bola, la estrella y el cartelito, son recortables. Recortables, es decir, tú lo empujas un poquito y lo sacas del cartón y es un recortable, ¿lo veis? Que te sirve pues luego para hacer alguna decoración. Porque además lleva el agujerito ahí, le pones un dedito de colores o un trocito de lana y podría ser pues un adornito para el árbol para decorar. Con lo cual, oye, me parece una cucada. Al quitar el cartoncito empezamos ya a ver un piso con productivos. Esta vez no va en formato... Bueno, el año pasado no era con formato de puertecita. El de 12 creo que estaban todos a la vista en el momento que lo abrías. Este año vamos a ir quitando, entiendo que pisos. Entonces, viene con una esponjita así, de estas de estilo como espuma. Y como os digo, pues vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 productos. Así que vamos a ir empezando. Empezamos por este. Y esto es un bronzer. Viene tal que así. Y a ver si lo puedo abrir. Vale. Bueno, tiene un color que está bastante bien. Yo creo que han puesto el mismo del año pasado. Pero bueno, el del año pasado y el del anterior lo sigo utilizando y me gusta. Con lo cual, no me importa para nada que se repita. No se aprecia muy bien, porque es cierto que es clarito, pero entiendo que se podrá modular. No sé si lo apreciáis ahí. Pero bueno, es un color que a mí por lo menos en lo particular me gusta. Y como os digo, lo estoy utilizando. Vamos a por otro. Saco este de aquí. Y esto es un eyeliner pencil. Es un lápiz de ojos negro, creo. Sí. Vamos a ver qué tal tiene la punta. Parece sequita, estirando como el del año pasado. Que pigmentar, pigmenta bien. Pero cuando tú, esto te lo tienes que ir a utilizar en el ojo, rasca bastante. Entonces, ahí se tiene que pulir un poquito el tema de pigmentación. Ya no de pigmentación. La calidad de la cremosidad. Ahí creo que falla un poquito. Vamos a por otro. Vamos a este. Que esto es un mate lip cream. O sea, un labial mate. De estos líquidos. El color es muy, muy bonito. Fijaros qué bonito. Os tengo que decir que el otro día cuando hice los swatches del calendario de adviento de 24 días, para quitarmelos, no os podéis imaginar lo que me costó. Le pasé dos veces, una con agua miceral, otra con jabón, jabón facial, y luego me lo volví a lavar todo porque no se iba ni a tiros. Y al rato ya dije, voy a pasarle con jabón normal. Y con el jabón normal de fregar, me lavé las manos y ahí es cuando me lo quité. O sea, que la pigmentación del anterior calendario está guay. Bueno, pues este sería. No sé si estáis oyendo ruido de fondo. Y es que está cayendo un agua en este momento impresionante. Vale, vamos a por otro productito. Este es un Lip Liner Pencil. Vale, creo que veis el color aquí. Vamos a ver si este es un poquito más cremoso, porque para los labios también. Es sequito, ¿eh? Este también es sequito. Eso no me está gustando mucho. Este de aquí combina perfectamente con el labial. Pero la cremosidad de esos dos productos. Vamos a por este. Y esto es un Eyeshadow Crayon. Y es retráctil, vale. ¿Lo veis que se puede sacar? Es una sombra de ojos. Pero con unos... La verdad que me podría haber puesto una cosa un poco más mona. Es estilo un iluminador. No sé si lo podéis apreciar. Es como si fuera un iluminador. Yo creo que esto te lo plantas con el dedo. Un poquito así y hasta le sirve de iluminador. No parece que contenga glitter. Con lo cual, oye. Pues igual de iluminador. Bueno, no está mal. Y vamos a por el último producto de este piso, que es una brochita. Es una brochita pequeña. Fijaros el tamaño que tiene como motor de mano. Es muy suave, pero la verdad que es biselada. No me cuadra para que puede ser esta brocha. Porque no sé. De colorete es pequeña. Para polvo es pequeña. Para bronceador no me entiendo muy bien la finalidad de esta brocha. Entonces, bueno. Como os digo, ya hemos terminado este piso. Bajaríamos al siguiente. Vamos a ver. Si quito tal que así. Vale. Y aquí encontramos otro piso. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que aquí también teníamos seis. O sea que en teoría ya habríamos terminado. Este sería el segundo piso. Vamos a ver qué tiene. Este es un lip gloss. Que es del mismo estilo de la sombra. Bueno, pues está muy bonito. Yo creo que esto... Tengo uno de MAC. No sé si se puede apreciar aquí. Tengo uno de MAC que es parecido. Y oye, pues está bastante bonito la verdad. Que lo puedes poner por sí solo. O cuando llevas los labios pintados. Pues te aplicas un poquito de esto para darle otro tono. Y oye, pues... Este puede estar chulo. Vamos a por otro productito. Y tenemos una esponjita de maquillaje. Estas cosas nunca vienen mal. Pero es verdad que... No sé. Es verdad que hay gente que no se compra todos los calendarios de al viento. Entonces, pues bueno. Lo puedo entender. Pero teniendo ya dos esponjitas en el anterior calendario. No me hace especial la ilusión tener otra más aquí. Pero bueno. Esta es la ondita estilo Beauty Blender. Pero también está muy bien que tenga un corte biselado por aquí. Creo que se puede apreciar. Pues para llegar un poquito más a ciertas zonas. Como por ejemplo la zona del agujero. Así que esponjita para maquillar. Vamos a por otro productito que lo tenemos aquí. Es del mismo formato que el anterior. Y esto es un Lip & Check. Que entiendo... Tinte para labios y mejillas. Vale. Eso es lo que os iba a decir. Que creo que ya os lo comenté en el otro vídeo. Que entendía que iba a ser un producto dos en uno. Que iba a ser un tinte labial. Pero también por lo del tema del check. Creía que era para mejillas. Pero bueno. Yo es que con el inglés no me llevo muy bien. Entonces. Tiene este color. Es muy potente. O sea que... No me veo ni con esto en el labio. Ni con esto en la mejilla. Pero bueno. Todo será por intentar. Wow. 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 Es un color... Como cirita. Además huele súper bien. Huele como a cirita. Pero ya os digo. En el labio no tiene pinta de que vaya a quedar muy bien. Creo que no tiene pigmentación realmente. Creo que por muchas pasadas que le damos se va a ver cierta parte del labio. Y como colorete creo que me daría mirito. Pero bueno. Yo probaré todo. Vamos a pasar al siguiente. Que es este de aquí. Y esto es un highlighter en stick. Esto es un iluminador en stick. Que el del año pasado lo tengo por aquí. Y veréis un segundo o dos lo encuentro. Este es el del año pasado. Fijaros. Es prácticamente igual. De hecho podemos compararlo. Vamos a remancaros un poco porque me falta ya brazo. Es este tonito. De aquí es como un champán. No es feo. Y es este de aquí. Creo que es bonito la verdad. Pero recuerdo que el año pasado, aunque me gustó. Vamos a probarlo y lo comparamos. Y va desapareciendo progresivamente. No es como el del año pasado. Este es más tirando a rosa. El de este año. Y el del año pasado es dorado que te mueres. Creo que se ve perfectamente. Ahí. Este es dorado que es el del año pasado. Y este es... Ya no es rosado, rosado. Este es el de este año y este es el del año pasado. No es rosado, rosado. Pero sí que... Sí, yo creo que sí que sería un poco rosado. Entonces, pues bueno. No está nada mal. Si funciona un poquito mejor que el del año pasado. Sería genial. Vamos a este productito. Que sería el número 11. Y esto es un Metallic Eyeliner. Tiene este formato. Por cierto, que nos lo he enseñado. Y tiene una puntita de eyeliner. Vamos a ver dónde lo hago. Bueno, no es feo. Y parece que el pincelito funcione bastante bien. Es este de aquí. Y maquilla bastante bien para hacer la línea. Algo que es un punto a favor. También creo que lo podéis utilizar perfectamente como sombra de ojos. Tú te aplicas esto en el dedo y te lo difuminas un poquito con el dedo. Y creo que con una sombra líquida puede pasar perfectamente. O sea que... Bueno, podría ser un dos en uno, por así decirlo. Y vamos al último producto que tiene la cajita. Que es el más grande. Que es una paleta de sombras. Sombras. Aisado paleta. Tiene esta formita de aquí. Toma ya. Y es esta paleta de sombras. Que lo tiro. Es esta paleta de sombras. No tiene espejito ni nada. Pero... No sé si lo podéis apreciar. Son en crema. No son sombras en polvo. Son en crema. Algo que me deja un poco loca. Vamos a hacer swatch. Y la paleta... No me encuentro mucho. Aparte que no me veo yo maquillándome. Con estas cosas en crema. No sé. Una sombra en crema no puedo entender. Pero las cuatro. A ver si lo podéis apreciar. No es que no sé cómo doblarme ya. Este, este, este y este. Estos dos se aprecian un poco más. Pero estos dos... No sé. Es un poco extraño la verdad. No me veo yo como puede funcionar esto en el ojo. Pero bueno. Todo será probarlo. Bueno. Y así hemos terminado la cajita. Podríamos intentar quitar esto. A ver qué pasa. Porque no hay nada más. Ya se termina la caja. No sé si esto es un pedo de retirar. Supongo que a lo mejor metiendo un cuchillo y una tijera. Pues podemos romperlo. Quitarlo. Y así como os digo. Pues esto lo podéis volver a reutilizar. Para cualquier cosa. Para guardar trastos. Para hacer un regalo y meterlo dentro. Para lo que queráis. Entonces vamos a recapitular. 12 productos. 12 euros. A euro el producto. Vamos a ver lo que contiene. Y hacer una conclusión final. Vale. Hemos visto la paletita esta extraña de sombras en crema. Que a mí me ha dejado loca. Entonces voy a separar lo que sí y lo que no. Esto diríamos que no. El iluminador en stick. Aparentemente en el swatch tiene buena pinta. Es un rosado. Cosa que a mí me gusta. Así que guay. Esto es cuestión de probarlo. El tema del tinte labial y para mejillas. Esto es cuestión de probarlo. Está todavía aquí. Y esto es un... Eso. Pues un tengo que probarlo. Porque no sé cómo puede funcionar. El tema del eyeliner. Oye. Pues pigmentaba bastante bien. Aparte de que el color es bonito y festivo. Pero es que el pincelito pigmenta muy bien. Cosa que es de agradecer. Porque a veces he probado algún tema de eyeliner así. Y el pincel ves que no tira bien. Cuando lleva un purpurina. Entonces este es un punto a favor. Porque funciona bien. El gloss. Creo que puede ser muy bonito. Tanto como para darte un brillito de labios. Como para darle otro toque al resultado final de un labial. Ese me ha gustado. El labial este. Es mate que te mueres. Pero mate 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 que no sé esto en mis labios secos como va a quedar. Pero bueno procuraré utilizar este y luego poner este. Entonces bueno podría pasar. La sombrita esta. Pues bueno tiene un color bonito. Pero es lo que digo. También creo que se puede utilizar de iluminador. Entonces bueno aparentemente me lo quedo. Este también estaría bien. Porque te puede gustar más o menos. Pero es un producto que es práctico. El bronceador. Me ha gustado. La brocha ya os digo que no la entiendo. No entiendo yo para qué voy a utilizar esta brocha. Así que casi seguro que va a ser para mi hija. Le voy a dar uno. Y estos lápices. Tienen pinta de rascar bastante. Tanto en el labio. Como en el ojo. Entonces. Aquí tengo dudas y tendría que probarlo. Entonces. Mi conclusión final. Vale la pena el calendario. Creo que el año pasado que sacaron el de 12. Me gustó más. La calidad del producto creo que era mejor. Bueno. A ver que no hay cosas que estén mal. Y todavía no hemos probado nada. Pero creo que como norma general. Era mejor que el de este año. Estos dos productos creo que no. Y esto no lo entiendo la verdad. Ojalá me equivoque luego cuando lo pruebe. Pero esos dos no. Estos tres es cuestión de probarlos. Esto parece que tenga una mina muy dura. Y no sé cómo van a funcionar. Y este ya os digo. Este es el concepto ese. Y sin embargo dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Estos siete productos. Creo que no están nada mal. Pero bueno. Como os digo. Habrá que probarlo. 12 euros realmente no es prácticamente dinero. Entonces. ¿Qué os hace ilusión tener un calendario de adviento de 12 días? Pues bueno. Es una manera de invertir poquito. Y ya os digo. No podemos esperar por 12 euros. Maravillas. Pero bueno. Si os hace ilusión tenerlo. Pues no está mal. Si tenéis peques en casa. Pues unas cosas para vosotros. Y otras cosas para los peques. Yo siempre voy haciendo lo mismo. Lo que veo que no me funciona muy allá. O no me gusta. O lo que sea. Pues se lo pasa a mi hija. Que lo usa simplemente. Pues para maquillarse. Para desplazarse. Y para divertirse. Entonces. Para ella es una fiesta. Cada vez que le digo. Toma mamá. Te da un lápiz. Mamá te da una sombra. Para ella es una fiesta. Y luego pues lo mal utiliza. Porque ella no sabe realmente. Pero a ella le hace muchísima ilusión. Entonces. Por eso no me duele tanto. Invertir en estas cosas. Para hacer los vídeos. Porque hay cosas que me voy a quedar yo. Pero otras cosas. Pues se las voy a regalar a ella. Y sé que le va a hacer mucha ilusión. Y se va a divertir. Entonces. Bueno. No es tan mal. Pero creo que el año pasado fue mejor. Y si lo comparamos con el de 24. Por supuesto. Me quedaría con el de 24. Es el doble de dinero. Porque son 24 euros. Pero a la hora de invertir. Si tenéis que invertir en un calendario de las delviendo. Que además nos quedan unos cuantos por ver. Yo por ahora me quedaría con el de 24. Y nada chicas y chicos. Hasta aquí el vídeo. No sé si habíais visto este calendario. Si lo habéis comprado. Si lo habéis comprado y lo habéis toqueteado. Déjamelo todo por aquí abajito. En comentarios. Que me interesa saber vuestra opinión. De si tenéis luces y sombras. Como tengo yo este año. ¿Os ha gustado un montón? O por el contrario. No os ha gustado nada. Déjamelo todo por aquí abajito. Que te voy leyendo y contestando. Si todavía no estás suscrito. O suscrito aquí abajito. En el botón de suscripción. Te tienes que suscribir. Porque además estamos a tope. Con los calendarios de las delviendo. Y si no te suscribes. Te vas a perder algunos seguro. Y además si te ha gustado el vídeo. Pues un dedito arriba. Que yo me pongo súper contenta. Os veo en un siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.